Diego Costalla es uno más dentro de la selección española. El nuevo jugador de La Roja se ha integrado pronto con sus nuevos compañeros y así lo ha confirmado Vicente del Bosque. No he notado diferencia de Diego a cualquier otro que haya llegado en parecidas circunstancias. Se ha integrado en el grupo y nada, esperar a que pueda jugar, que pueda debutar, mirar para adelante dentro de tres meses que tenemos en el Mundial y que pueda estar en condiciones. El delantero del Atlético de Madrid ha caído bien dentro del vestuario y jugadores como Thiago Alcántara o Jordi Alba están contentos con su presencia. Estamos con la decisión que ha tomado y al mismo tiempo tenemos la suerte de poder contar con un futbolista con sus cualidades. A mí personalmente me parece fenomenal que esté con nosotros, un jugador que me encanta, como lucha por su club. Un partido el del miércoles que les enfrentará a la siempre peligrosa Italia. Y es que Prandelli no quería jugar el partido. Otros clásicos, como Buffon, aseguran que el encuentro de mañana no es una revancha de la final de la Eurocopa. Además, el italiano se ha acordado de un buen amigo como Casillas. Debo anche dire che alla fine quello che conta è la qualità delle presenze e non la quantità. E lui, quello che ha giocato, ha sempre fatto molto bene. Un encuentro che servirà per rendere homenaje al gran Luis Aragonés e che enfrenterà a dos de las favoritas de cara al próximo Mundial de Brasil.